Están cordialmente invitados a la finca de Alistair Robs. Acompáñanos para una dejada inalvidad. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí, Godfrey! ¿Dónde está Alistair? ¿Sí? ¿Dónde está ese viejo pícaro? No he visto a Alamo Rhodes, pero de seguro tu bola de cristal. ¡Ah! ¡Son las barbas de Lucifer! ¿Qué fue eso? ¡Gracias!